Hasta siete plazas, un coche de más de 4,70 metros, 4,75 exactamente, un coche familiar, un coche para todos los eventos, un coche deportivo, un coche que además esperemos que nos dé grandes frutos como nos han dado el resto de la gama de los SUV. Empezamos con el SEAT Ateca en su día, en el año 2015, que además fue coche del año, después sacamos el SUV más pequeño que fue el SEAT Ateca y ahora salimos con el SEAT Ateca. Va a ser el lanzamiento estrella de este año para nosotros. Y claro, me gustaría, aparte de hablar del Tarraco, que creo que lo habéis visto abajo, ¿no? Ya habéis visto el coche que es mucho grande. Además me gustaría que sin ningún compromiso, y deis una prueba, porque hay tres concesionarios aquí en Vizcaya que tienen coches para probar, y sin ningún compromiso, cualquier día que deis con ellos, os apuntáis y os llegamos por el Tarraco y ya veréis qué gozada de coche. Os quiero contar mucho más porque casi, casi, mejor si lo probáis. En cualquiera de los casos, también me gustaría daros unas pinceladas de lo que es SEAT, ¿no? SEAT a nivel mundial, porque SEAT, todos conocemos SEAT, suena a SEAT, pero SEAT en 2018 ha tenido unas cifras muy relevantes. Por ejemplo, en el año 2018 hemos vendido 517.600 coches, que ha sido nada más y nada más el récord histórico de SEAT. Jamás hemos vendido tantos coches y los hemos vendido todos en más de 80 países en los cinco continentes. Porque SEAT, además, ha producido, no solamente ha vendido 517, sino que ha producido 528.000. Seguramente no os coinciden las cifras. 517 que vende, 528 que produce, el resto no los tiramos al mar, ¿eh? El resto es simplemente... Porque en SEAT también hacemos coches que no son SEAT. Y os igual tampoco lo conocéis, pero en SEAT hacemos parte de marcas del grupo. Por ejemplo, Audi. Tenemos en una línea de producción donde producimos, hemos estado produciendo el Audi Q3, en Martorell, y ahora producimos el Audi A1. Además, tenemos cinco fábricas donde se producen SEAT fuera de España, dos en Chequia, una en Eslovaquia, otra en Alemania y otra en Portugal. En Alemania, por cierto, es la única marca. No, SEAT es la única marca, la única marca que ya sabéis que aquí en España se producen. Le hacemos un nivel de productivo de siete marcas. Me encanta. Es la única marca en toda España que tiene todo el desarrollo del vehículo en la misma ciudad, perdón, en el mismo país. Que son tanto el desarrollo del producto, como la comercialización, como la producción. ¿Qué le fallan a otras marcas que tienen la comercialización y la producción? Pero lo que no tienen es el desarrollo. Porque el desarrollo que tenemos aquí en SEAT lo tenemos en Martorell. Tenemos un centro productivo en el cual, no os asustéis mucho, pero hay más de mil ingenieros trabajando allí. Somos 15.000 personas en SEAT y solamente en Martorell, en el centro productivo, son mil ingenieros. Y en España, ¿cómo ha sido todo? ¿Cómo ha sido SEAT? Pues en España, en 2018, también hemos logrado el LIDA. Hacía hace 11 años que no éramos líderes en el mercado español. Hemos vendido 107.000 coches. Y no solamente hemos vendido 107.000 coches, sino que hemos liderado también el mercado a nivel de modelo. Es decir, el modelo más vendido en España ha sido un SEAT, pero hasta el último momento, ha sido el SEAT León, un antipipo, y hasta el último momento no se decidió qué coche era, porque estaba reñido con otro coche. Y justo al final, 31 de diciembre ya, por fin se confirmó que el modelo más vendido fue el León, aunque también no es sorpresa, porque es un modelo más vendido en España, así que no hay mucho. ¿De acuerdo? Entonces, además, como otro dato importante, a nivel de cifras, deciros que SEAT también ha batido el récord histórico en beneficios. Este año hemos hecho 254 millones de beneficios, que es un 33% más. Invertimos el 10% en IMAX de Masí, aproximadamente, viene a ser, tenemos una facturación de unos 10.000 millones, paso más o menos unos 2.000 millones de inversión en IMAX de Masí. Somos 15.000 personas, ya os he dicho. Hay una cosa que ahora está muy de moda, pero que nosotros ya lo veníamos arrastrando desde hace unos años, que era el tema de la igualdad entre el hombre y la mujer, el tema género. Nosotros ya llevamos ya, no sé si son 5 o 6 años, bueno, no me acuerdo bien ahora, si son 5 o 6, que llevamos con la equiparación salarial en el mismo puesto de trabajo, tanto para hombres como para mujeres. Una cosa que nos orgullece y que ahora que está tan así, pues nos gusta decirlo, porque no es una cosa de ahora, sino que es una cosa que llevamos a tener su tiempo. Como más datos deciros de SEAT, os he dicho ya que a nivel productivo tenemos los 80 países, los últimos y recientes han sido Nueva Zelanda, y estamos introduciéndolos ahora en Sudapé. No aburréis con más cifras de SEAT, pero yo no sé si os habéis quedado con todas ahí un poco de ver en general, de todas estas cifras, pero bueno, para pasar un poco al tema del SEAT Tarraco en sí y las Tardes Tarraco, pues hoy nos acompañan por el tema del eslogan nuestro, el eslogan que tenemos en la publicidad, y por qué no ahora, nos van a acompañar aquí en el escenario, porque yo me voy a ir a la escena de ellos mejor, que son Fernando y Diego, Fernando Canales y Diego Pituoso, no sé si los conocéis, tienen un público enorme, yo intentaba hablar de ellos, y me he tenido que sacar una chuleta, y casi, casi, mejor os cuentan ellos las cosas que han dicho, no sé si a Fernando lo conocéis, porque yo lo he hablado, lo conocéis más, Fernando, que es cocinero aquí, que tiene el chanado, etcétera, y luego Diego, que es un intrépido navegante, que ha hecho cosas muy curiosas, que va a ser abiertas al mundo, y cruzándola tanto un montón de veces, entonces ellos nos van a explicar sus profesiones, que no tienen nada que ver con los coches, ya veréis, nada que ver, pero dentro de su forma de trabajar, nos va a explicar un poquito el porqué no habrá, o sea, el porqué no habrá aplicado a sus métodos, pues nada, cuando queréis, adiós.